A un quíntuple homicidio y otros hechos similares que se dieron a principio de año y ahora los presentamos como una ganancia de la policía para la disminución de los homicidios. Esto está encaminado al plan de seguridad que la policía está ejecutando y ahora los hechos similares que la policía está ejecutando